A 190 grados por 30 minutos y mientras, ¿hago café helado? Sí, hace calor. Es hora de mi panini decadente y lleno de queso. Quería hacer algo un poco carnoso, así que hice mi panini de salchicha picante y brócoli. Es algo que tienes que hacer de último minuto para que el queso aún esté caliente. Los cortamos en pequeños triángulos para que sean fáciles de comer. Me encanta. ¿Qué tal va la salchicha picante? Huele muy bien. Oye, ¿puedes partirla? Porque los trozos de salchicha son muy grandes. Se deshace el pan. Claro. Voy a usar un pan blanco. Es algo fino. Ahora estoy cortando el brócoli. ¿Es picante? ¿Una salchicha italiana picante? Sí, es italiana picante. Delicioso. Ya casi está. Creo que tal vez ya necesitamos el brócoli. ¿Me harías un favor? ¿Puedes venir aquí con la sartén? Pondré todo el brócoli porque no puedo. Se me va a caer en el suelo. ¿Así? Sí, se romperá un poco más mientras cocinas eso. Tal vez te vas a agregar un poco más de aceite de oliva y un poco más de sal solo para condimentar el brócoli. Perfecto. Eso es. Huele muy bien. ¿Verdad? Vas muy bien con ese provolone. Ajá, lo sé. ¿Sabes cuál es el truco? Ya casi termino. No te rayes el dedo. Estoy bien, los dejé a un lado. Bien. Como el provolone es un queso suave, si lo pones en el congelador o al menos lo dejas en el refrigerador a enfriar, será más fácil rayarlo. Y es mejor rayar porque yo lo hago así, pero eso lo hace demasiado fino. Y luego... Se desmorona, sí. Es mejor usar la rejilla más grande y obtienes esto, que se derretira muy bien con la salchicha junto con el brócoli. Sí, se ve muy bien. Voy a usar este pan. Huelelo. Pan de masa madre blanco que es muy suave. Es mejor usar pan suave para paninis. ¿Pones aquí el queso? Es tu gran trabajo artesanal. La tía Rafi estaría orgullosa de ti, Stephen. Sí, ella estará orgullosa. Sí. Lo sé. Comparado con el queso de la tía Rafi, creo que lo logré. Exacto. Y no hubo una sola queja de mí. No. Bien, veamos esto, Stephen. Esto huele bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, ya está. Perfecto. Tráelo. Perfecto. Bien, aquí está el provolone rallado. Bueno, aquí pongo todo esto. Sí, viértelo todo. Bien. Y pon la sartén en el pregadero. ¿Me haces un favor? Sí. No, yo puedo. Hacemos esto y déjalo ahí. Muy bien. Y luego mezclamos todo esto. Es mucho queso, ¿no? Necesito mucho queso. ¿No tiene nada de malo? ¿Ponerlo en el pan? Sí, puedes hacer cualquier mezcla que quieras. Bien, ahora que todo está mezclado, ¿quieren descansar un poco? Claro. Trae el pan. ¿Quieres que te lleve el pan? Sí, sí. Esto va a ser divertido. ¿Estás listo? Listo. Bien, los vamos a asar. Pondré un poco de aceite. Ajá. Sí. Por lo general, solo untamos mantequilla en el pan. Y luego vamos a poner un poco encima. Toma un buen puñado. Perfecto. Sí, yo lo haré aquí. ¿Un poco más? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ponemos otro trozo de pan encima. Muy bien. Puedes hacerlo, supongo. Toma la espátula. Sí, presiónalo un poco. ¿Lo presiono? Sí, déjalo un par de minutos para que tome un buen color dorado. Tal vez ya está. ¿Quieres voltearlo? La mayoría de la gente pone mantequilla. Le ponen mantequilla por fuera y por dentro. A veces uso queso parmesano, pero con esta combinación me gusta usar aceite de oliva. Es mejor. Sí, mi mamá usaba mantequilla. Sí, mantequilla. Mantequilla por dentro. Dentro, la mayoría de... Fuera, por todas partes. ¿Ya le doy la vuelta? Sí, dale vuelta. Usa tu otra mano. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a asar un poco el otro lado. Presiónalo bien para que todo se mezcle. Mientras más presionas, más se une todo. Y más fácil es cuando vas a cortarlo. Muy bien. ¿Sacó este? Sí, ponlo ahí. ¿Sí? Que no te dé miedo. Les voy a pedir a ti y a Stephen que hagan pequeños triángulos. Como cortamos la fritada en cuadrados, creo que es mejor hacer triángulos, ¿no? Veamos cómo te va. Usa un cuchillo de sierra. Ah, Stephen, ya lo sabía. Cocinaré el resto. Perfecto. Porque también vendrán un par de amigas. Eres un profesional. Van a venir dos amigas. Oh, qué bien. Lo bueno de los paninis es que puedes poner cualquier cosa ahí, ¿no? Cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Cualquier tipo de carne, cualquier tipo de queso. Es perfecto, es perfecto para las sobras. Sí, sí. ¿Qué tal? Vean eso, chicos. Qué lindos. Lo hizo todo. Mira eso. ¿Por qué no prueban uno? Divide otro en cuatro. No, no, no. Otro triángulo. No puedo comer demasiado antes de que... Oh, lo tengo. Haré otro triángulo. Su cara dice, ¿puedo comer uno completo, por favor? ¿Qué tal uno de esos paninis? ¿Puedo comer uno? No solo soy bonito. Gracias. Salud. Salud. ¿Qué tal? Este provolone está delicioso. Sí, el provolone y la salchicha picante. Se mezclan. Y recuerden que el pan tiene que tener un cierto grosor y debe ser fácil de morder. Es crujiente y delicioso. Todo el procolini le da cierta textura. Sí. Es una verdura aburrida, pero le doy un buen toque. Cierto, exacto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.